Nosotros ahora lo que vamos a hacer es aprender de los maestros. Vamos a conectar con Radio 3. En la década de los 70, el ingeniero sonido José María Rosillo en los estudios de la Motown. Bueno, en la morgue de los estudios de Motown, donde James Brown estaba internado. Fue, digamos, un disco. Radio 3, señores, siempre se aprende de la competencia. ¿Nos vamos? Silencio, por favor. A Radio 3 otra vez. Conectamos con Radio 3. Y efectivamente, la primera maquita que ya suena aquí. El muro de sonido famosísimo de Phil Spector contra el que chocó Screamin' John Hawking. Causando una lesión gravísima en el cerebelo. Lo que él mantuvo fue baja en la temporada 68-69. Pero la Eurocopa, el Festival de Bustos... Cojo, en el cuarteto de Paco del Costas. Cuando en realidad... Lo que ha sonido es la de la acción... La primera maquita es sudafricano. La primera grava. Bueno, Radio 3, señores, Radio 3, siempre dándole fuerte. Pues antes de irnos, vamos a conectar con Radio 3 otra vez, por favor. Radio 3. Efectivamente, el primer singe que sonó ya aquí, el primero, antes una maquita... Cuando era una idea en la cabeza de... Un ciclo de hacer la novena sinfonía de Beethoven con latas de cerveza. Se produjo una ruptura en el grupo. El ciclo de un peinco... Un recolector, un catador recolector de la zona. Y lo vendió, lo vendió a uno. Bueno, bueno, muy bien, muy bien, Radio 3, con Radio 3, señores, nos despedimos, lo dejamos aquí.